Mohamed Mustafa prestó juramento este domingo como primer ministro del nuevo gobierno de Palestina que está conformado por 23 cargos ministeriales, incluyendo al menos seis ministros de la Franja de Gaza. Mustafa también asumirá el cargo de ministro de Relaciones Exteriores del veterano diplomático Riyad al-Maliki. Durante la ceremonia de toma de posesión frente al presidente palestino Mahmoud Abbas, Mustafa prometió que su nuevo gobierno servirá a todos los palestinos y enfatizó que los referentes políticos del gobierno son la Organización para la Liberación de Palestina y tanto su programa político como sus compromisos internacionales estarán conforme al ordenado en la carta de asignación expuesta por Abbas. En una reunión con el nuevo gobierno tras la ceremonia, Abbas reafirmó que estaba en marcha el trabajo de coordinación con partes árabes y de la comunidad internacional para detener el conflicto en Gaza. El nombramiento de Mustafa se produjo luego de que el gobierno palestino dimitiese en vista de las circunstancias desafiantes en medio de los acontecimientos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén y de la creciente presión sobre Abbas para reformar la autoridad palestina e iniciar el establecimiento de un marco político capaz de gobernar un futuro estado palestino luego del conflicto en Gaza. CGTN en Español.